Hoy fueron expuestos en la funeraria Eretén Río Piedras los restos mortales del reconocido trompetista Elías López. Allá se encuentra Efren Arroyo y nos tiene detalles en directo, Efren. La funeraria y la capilla se han convertido esta mañana en punto de encuentro de grandes y viejos amigos. Acá han estado en una tertulia muy familiar, recordando cosas, reviviendo estampas de una bebida profesional. Comediante, actor excelente, pero también a tiempo parcial cantante. Sí, bueno, yo empecé cantando, Efren, yo empecé cantando. Yo canté en el acoyito de Welch y canté también con Don Quiñones Vidal. ¿Ah, sí? ¿Cómo te trae Don Quiñones? Don Quiñones me dio la pesetita apoyadora. Pero en verdad, me encanta todo tipo de música y después entonces pues la música pues me acaparó un poquito más porque me encantaba. Empecé en la comedia bien fuerte y entonces pues yo dije en el 80, yo quiero grabar. Hice mi primer disco y ahí pues seguí en la salsa y gracias a papá Dios pues hemos viajado. Porque tú sabes que con la comedia nuestra como muy local pues no sale uno tanto como cuando uno canta pues viaja y representa a Puerto Rico. Y la figura de Elías, independientemente de haber trabajado directamente con él, es una influencia buena, ¿no? Ambienta, ¿no? El talento de otras personas y su recuerdo obviamente va a ser muy fuerte para todos los que lo conocimos en algún momento. Sí, es un maestro que siempre con gracia todo lo hacía bien, pero cuando decía esto es así, esto es así. Y un tremendo músico, tremendo amigo, tenía muchos, muchos refranes y decía, ¿cómo dijo que dijo? Y cosas así, te sale con cosas y entonces siempre tenía una sonrisa. Obviamente por eso es que han venido tantas personas y obviamente se esperan muchísimas más. Por ahí hemos visto a Gilberto Santa Rosa, don Rafael Itier, porque él comenzó prácticamente con el Gran Combo. Y los recuerdos del Gran Combo son mixtos, ¿no? Porque él tuvo sus diferencias en algún momento con Itier, pero aquí está don Rafael, el maestro, recordándolo, rindiéndole el respeto. Y creo que como artista y compañero de algún momento, él se ganó. Acá ya en la capilla, más privadamente, hay un grupo de la familia, la familia natural y la familia seleccionada. Ante su cuerpo, todos recuerdan, todos hacen una reflexión de lo que fue su compañía, de lo que fue su cariño, el respeto y la humildad que siempre mostró Elías López. Un hombre que se caracterizó por su dedicación, su esmero y sobre todo lo estricto que fue con el trabajo que hacía. Y el trabajo que ponía para que otros quedaran bien, para que otros lucieran bien, era el marco que ponía él con sus arreglos, con su talento, al talento de los demás. Eso es lo que vamos a recordar de hoy en adelante. Efraín Arroyo, Noticentro.